Un equipo bueno nomás Tengo piojo de player Prefiero ir grupo marrano En vez de ese rascuacho de peso pluma Le dice le gusta peso pluma Que sigue hacer filas en el Little Caesar Asco wey Eh wey quien come Little Caesar wey En 2023 Cállate Quien come Little Caesar en 2023 No 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 todavía voy a jugar otra Jorge Ahorita entras en la siguiente Dice ya ves Como se escucha peso pluma No es mi culpa eh Es más wey Hay gente de aquí que le gusta La pinche Como se llama esa vieja La que La que canta la de Hola puse linda para verte Como se llama esa vieja Erga A ver Que te escogieron esos weyes Elija al niño wey Para que me salga a la izquierda Derecha La madre No se ni que escogieron wey Bueno bueno Voy a llevar jungla Digo Zorbar Jungla y puerto Si tuvieran 418 tiros Mira la más Pokemona Oye es de tu clan Blue ese vato wey El otro día le ganamos Dos veces wey Kenia Oz Esa Kenia Oz Hay gente que le gusta Kenia Oz wey Yo no digo nada wey Prefiero escuchar el Nity No se quien sea el Nity Vargas wey Wey que me doy Ojo Lugia Tiraría en la monda Si wey Tíralas todas Pedro Porque se vuelan de mi río El Cesar Mi mamá hizo de fuerza Para comprármela No mames Alex Las armes Me caían de la patada Pero ahora Los fan de peso pluma Nah Ya amigos No le doy oros Por favor No le doy oros Peso pluma es lo mejor Hola Sara ¿Cómo estás? No mames wey ¿Cómo te pon linda? Eso no se puede No mira Mira No estoy diciendo Que peso pluma Sea el master de los masters Me gustan sus canciones Hasta ahí Pero no soy fan Fan de peso pluma Me gustan sus canciones Que a ti no te gusten No es mi culpa No tienes buenos gustos Ya cállate por favor A ti nunca te voy a hacer caso reina Eres amix Iba a decir algo Pero es un comentario funable Por eso me cambian No me repitan Ninguna de esas mancas Es de mi clan A la verga el blue O sea que Las puedo flamear blue Las puedo flamear Si les ganamos el otro día Dos veces blue Y dije Me hace conocido Y como trae garde Es una de las pocas personas Que trae ese skin de la garde Dije Ah ese era el blue Dije Ha de ser el blue Porque tú eres el único Que usa esa skin Pues casi nadie la tiene Soy como quiero ser No estás solo Recuerda que hay fan Necesito encontrarnos Entonces Mío ¿Ahí les me dejaste rogar una mosquita? ¿Qué? Andi perro Ay me chingaba uno Corre 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 Gracias Gracias No puede ser No Me hizo lento Ya chupas el alpeso pluma Y que sean felices Duren La reina Que pedo Oh mames Me dejó esa basura Ya reina No te aguites Que a ti te gusta La que ni a vos No es mi problema Nadie minó Al ocho Que pedo Nadie minó Al ocho Bueno Por mi no hay pedo Mejor Nunca me he convertido En esta madre Que feo está Bueno Digo que fuga 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 Amigos No le tengan envidia Peso pluma Ya les dije Arte estoy Deja el reporto De la página No mames No le tengan envidia Peso pluma Ples Me levanto Un baño Luego Me pongo Huevo Esa pinche rola Está bien perra Wey Ese wey Que pedo Bueno A mi no le cancelé Eso de este Gracias wey Por esas estrellas Pancho Péguenle esta madre Wey Péguenle esta madre Ah ya me voy Nada No le van a pegar No me voy a arriesgar Yo Y el confi Está comiendo cagada Acá wey Que está haciendo El confi Que está haciendo Este vato Wey Que está haciendo Ese vato Cuatro contra cinco No Te voy a dejar Que te mueras Senkiel Para que le sigas La cura Al pepilo Wey Lo siento Pero no Tú subas En pepilo Por favor Bueno Bueno Ni si Te lo juro Que ni me he dado cuenta Que estaba El Eder En la partida Wey Te lo juro Que ni me he dado cuenta Que estaba El Eder Wey Yo también te QM Yo también te QM Y ese Yu Y la queso Y la queso Y reina Tienes que soportar Amix O no soportaste Este es el top wey Maldito dependiente De la pulsera A ver Dime Iván Viste lo que está haciendo Primero que nada Antes de decirme Viste lo que está haciendo El umbrio Cuatro contra dos De Sí Cuatro contra dos Viste lo que está haciendo Iván Antes de decir Pendejadas Wey Chingada madre De mi Vamos a agarrarte Los pelos del culo Wey La neta Para que dejes de decir Tantas mamadas Wey Ir por frontera De virus Erga Fijen eso Por favor Que bovila Que son A ver Y la requesón Y la requesón Y la requesón Nos está distrayendo Distrayendo para que bebe Pepilo hermoso de mi corazón Distrayendo para que wey Para que nos hagamos el de este No wey No 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 Aquí yo prefiero en estos casos Que tú estés con nosotros Wey En estos casos Tú te vienes con nosotros Bebe Carga que buena eh Me quiero morir Buena eh Buena Que buena el Hupa eh Creo que esa madre es un primate Wey Presumen sus gustos a mi El asmo de dos Mames amigos Por favor Les apuesto que aquí hay un fan Un fan de peso pluma wey Pero le da vergüenza decirlo Porque ay me van a hacer bullying Como al Alex Ay mi mami Parece que la gente no soporta Ningún insulto Ergas hay un aid de la garde Que pedo wey Ahí no se puede